Las puertas de Rusia siempre estarán abiertas para la Venezuela chavista. La visita del ministro venezolano de Exteriores Jorge Arreaza a Moscú ha servido para constatar el excelente estado de las relaciones entre ambos países, una amistad reforzada durante la pandemia gracias a la diplomacia de las vacunas. Venezuela fue el primer estado del hemisferio occidental que registró la vacuna rusa Sputnik V, realizó ensayos y organizó envíos regulares del medicamento, explicaba el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien también ha hecho de altavoz del llamamiento de Caracas a Estados Unidos para que ponga fin a las sanciones. Tal vez sea hora de que Washington se dé cuenta de que los tratos con otros países, incluidos los de América Latina y el Caribe, deben basarse en la equidad, la igualdad y el respeto mutuo. La visita ha coincidido con el anuncio del jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey, de que enviará una misión técnica a Venezuela de cara a una posible supervisión de las elecciones regionales y locales de noviembre. No dependemos nosotros de ninguna instancia exógena de Venezuela para hacer respetar la soberanía popular de los venezolanos. Sin embargo, siempre hemos estado abiertos a la observación, veeduría, el acompañamiento. La justicia europea ha confirmado por su parte el derecho de Venezuela a impugnar en los tribunales europeos las sanciones impuestas por los 27 por socavar la democracia y los derechos humanos. Gracias por ver el video. Gracias.